hola amigos bienvenidos a este primer vídeo de diciembre creo que no había subido ninguno feliz navidad también los cumpleaños en diciembre como yo pues ahora voy a grabar estos vídeos de evidencia para normal o ovni de la semana para no hacer vídeos tan cortos de unos dos minutos para hacer un poquito más largo por ejemplo esta semana tenemos varios vídeos muy interesantes por ejemplo el primero fue un drone grabado en california perdón un ovni grabado en california por un drone el drone en 4k la verdad está muy interesante veamos el vídeo de nuevo la verdad pues la calidad es bien alta en este vídeo la verdad este fue compartido incluso por jaja y mauzán la verdad pues está muy bueno en california muy cerca donde estamos nosotros en baja california sur hay que recordar que en estas épocas hay mucho avistamiento en lo que es navidad diciembre y enero ya ven el año pasado fuera avistamiento de los ovnis que cayeron porque derribaron en canadá y alaska también tenemos esta segunda evidencia vamos a verla y luego no vieron en esta copa también las luces del en el hoy se me se me chino este vídeo pues se trató de un ovni supuestamente grabado en méxico y medio que era grabado en méxico no dicen que fue en colombia en otras partes pero si fue en lugar de hablar de habla hispana latina lo interesante del vídeo es la reacción de las personas lo que en muchas ocasiones pues les da autenticidad estos vídeos pues no es un edith porque porque las personas están reaccionando en vivo se ve muy interesante el vídeo la verdad es la reacción vamos a ver este vídeo que se trata de una criatura extraterrestre no como la que está colgada aquí este el vídeo que hagamos de ver está bien bien interesante se parece mucho a los elfos del señor del señor de los anillos para donde harry potter hacia orejones y este vídeo creo que lo vi en tic toc por lo que tengo mis reservas porque ya saben que tic toc hay muchos vídeos falsos pero me gustó el vídeo este pues decidí compartirlo pues ya hay que investigar la veracidad pero ahorita hay mucho vídeo con inteligencia artificial así que hay que estar atento el último vídeo me lo pasó a una amiga que lo grabó en guadalajara saludos a mi amiga le voy a poner los créditos la pregunta si quiere que la mencione vamos a ver el vídeo ella estaba como pueden ver el vídeo el omnis se ve muy fugaz ella está grabando pues el cielo las estrellas estaban en un lugar a la fuera de la ciudad y graba ese objeto sin querer después se da cuenta de lo que es el vídeo la verdad es que no nos pasa un grupo de whatsapp que hice con algunos amigos de cosas paranormales y ovnis y pues la verdad que nos dejó bien impresionados hay que estar atentos toda esta semana ha habido evidencia en esta semana cumpleaños y regalar con regalarme un like o una suscripción si no están suscritos y pues a todos los que cumplen años en diciembre que son sagitarios como yo o los que van a hacer la navidad de año nuevo con tus amigos de familia pues pues que se la pasen muy bien ya saben manejar con precaución y todo eso creo que igual voy a seguir a subir algunos vídeos de navidad y ante año nuevo pero igual por si las dudas los felicito pues estamos en contact y cualquier evidencia duda comentario de los ahí me lo dejan en la cajita de los comentarios nos vemos